Fíjense que el actor considera a su familia, siempre la ha considerado como prioridad obviamente, mi querido Arturo Peniche, pero por eso él quiere mantener en el pasado este episodio en su vida cuando asaltaron su casa, es lo más sano para él, para todos, vamos a escuchar lo que nos dijo acerca de esto. Proclamado como un padre muy padre, Arturo Peniche está disfrutando al máximo ver volar a su hijo Brandon, quien sigue abriéndose paso por la actuación por encima de llevar el apellido que podría haberle complicado su llegada al medio artístico. Lo único que puedo decir que le falta es que le sigue echando más ganas, es todo. Cuando el padre es sombra del hijo, siempre hay como una comparación, pero cuando el padre no es sombra del hijo, cuando permite que sus críos, por decirlo así, o sus descendientes, lo generen por sí mismos, se hace una carrera autónoma, se hace una carrera sólida, sin ninguna comparación. Yo a mis dos hijos los dejé volar solos, obviamente nunca los descuidé, siempre estuve detrás, pero los dejé volar solos. Por otra parte, el actor se mostró incómodo al cuestionarlo sobre el asalto que sufrieron en abril pasado, junto a su esposa Gabriela Ortiz, en donde ambos fueron amordazados con lujo de violencia dentro de su domicilio. Arturo reaparece para pedir a los medios dejen atrás este traumático momento en su vida. ¿Insisten con eso otra vez? Les vuelvo a decir que qué les importa, sin comentarios, eso no, para qué malas noticias, todo al contrario, todo en pro, yo estoy en una de las mejores posturas en la vida, soy optimista, se lo dejo a Dios, se lo dejo a las leyes naturales y que cada quien cumpla su función, les deseo suerte. Esta reacción esquiva de Arturo podría ser derivada de los pobres resultados que las autoridades han tenido con este caso, solo con la captura de uno de los cuatro implicados que robaron en su residencia, situación que mejor prefiere dejar en el pasado. Corto, rápido, yo creo que las malas experiencias o las malas formas que suceden en la vida son para mejorar como ser humano. Por lo pronto, Arturo Peniche continúa trabajando en la presentación de su más reciente material discográfico y esperando algún proyecto televisivo libre de cualquier empresa. Yo tengo una sugerencia para Peniche, si ya no quiere que le preguntemos de esto, primero que no lo comparta, ya lo compartió, ahora que se ponga a trabajar o que haga algo importante para que se nos olvide lo anterior, pero si no hace nada, no, no, es la neta, si Peniche no está haciendo nada, pues le pregunta a uno del asalto. Entonces yo ahora que voy a hacer el minuto que cambió mi destino con él, pues ya ojalá haga otra cosa para que no le pregunte. Le vas a preguntar, claro, pero fue muy fuerte para él. ¿Para quién le pregunto? Lo que sabe que a quien sí es buen papá, el señor ya ha sido un buen hombre de familia, pero sí, yo comparto lo que dice Gustavo, que obviamente hay que hacer más proyectos para que no te estén preguntando lo mismo, lo mismo. Y otra famosa que es de... ¡Gracias!